¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, son las 3.32 de este día, martes 17 de septiembre Nos encontramos en el puente de los conos, aquí adelantito podemos ver los conos Mucha precaución, hay un poco de tráfico, esto debido a que han cerrado los dos carriles Prácticamente quedan los que son de la unila hacia el centro, está cerrado Esto debido a que se hizo pues un hoyo, ahorita vamos a checar este hoyo Que es un peligro, ya checaron aquí las autoridades, ya está protección civil, ahí los podemos observar Y por supuesto también tenemos al director de vialidad, vamos a platicar con el director de vialidad ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Daniel Vallejo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí trabajando Oye Daniel, a ver qué onda, veo que están cerrados elementos de vialidad, están cerrando este puente de aquí de los conos Sí, tenemos un pequeño socavón, ya están aquí las autoridades que les corresponde checar el punto Nosotros en materia de vialidad, se considera cerrar el puente en su totalidad, lo que viene de la unila hacia Coautla Y se pone el doble sentido, el que viene de Coautla hacia Puebla Para que tomen sus precauciones y sobre todo sus tiempos, lo acabamos de cerrar hace apenas 40 minutos Pero así se va a quedar ya permanente hasta que no reparen lo que es la cinta asfática Entonces mañana sí, vamos a tener bastante carga vehicular en el horario para entrada de escuelas Ok, entonces ahorita no sabemos hasta cuándo se vuelve a abrir Esto las autoridades municipales tendrán que checar también con las autoridades del Estado Porque este puente lo hizo el gobierno del Estado Sí, así es, pero al final pues sí tenemos que trabajar ya en ello También aparte del tiempo que tienen que prever todos los que vienen a dejar a sus hijos a las escuelas Diferentes escuelas, también recuerden que en los vehículos de emergencia pues hay que darle prioridad ¿Las 24 horas vas a tener un elemento aquí o van a poner ballenas? Las 24 horas sí voy a poner un vehículo, una patrulla de este lado de los conos Porque no queremos tener alguna persona que venga por primera vez a Coautla O que no se enteró de esa transmisión o de alguna otra Y vaya a ocasionar un accidente por sí mismo Ok, algo más que deshace agregar Sí, que tengan pues consideración y sus tiempos Sobre todo, insisto, en sus tiempos para que se trasladen Y sí hay que aumentarle por lo menos una hora para que puedan llegar a tiempo Ahorita estoy viendo que de lo que es la unila hacia el centro no se ve nada de tráfico Pero al revés, del centro hacia lo que es la unila o hacia Mayuca, hacia la salida Sí hay un poco de tráfico Sí, sí tenemos bastante carga vehicular ya de lo que viene saliendo de Coautla Dirección Puebla Sí estamos hablando ya de cuatro cuadras de retraso vehicular Traemos tres carriles de circulación Y los vamos a meter a uno Entonces sí es un poquito pesado el tráfico Y lo que viene de Puebla aquí a mis espaldas hacia Coautla Pues está bastante fluido Perfecto, gracias Daniel Estamos al pendiente Ahí está, ya checaron ustedes Este es el socavón Miren, apenas se está abriendo Afortunadamente las autoridades se percataron Y ya lo están preveniendo para evitar que haya algún accidente Este es el socavón que se encuentra Hasta aquí me voy acercando, van a hacer la de balas Y déjenme decirle que sí hay bastante tráfico De lo que es del centro de Coautla De Coautla hacia La Unila o hacia Puebla Sí hay bastante Aquí están los elementos Están checando Por ahí me indicaron que el presidente municipal Rodrigo Arredón A mí se va a dar una vuelta en un momento más Déjenme decirles por acá abajo Vamos a checar Y pueden observar que incluso Miren, ahí ya se está agrietando Aquí también ya se está agrietando Ahí se encuentran también verificando Cómo se encuentra este Este socavón aquí En lo que es el puente de los conos Así es que, por favor Si usted va a circular o circula diariamente por aquí Ya checaron ustedes Ya va a estar totalmente cerrado Híjoles, estamos saliendo de lo que es Este Avenida Reforma De lo que estaban construyendo Ahí se hacía Este... Pues el conflicto vial Y ahora Los que circulan diariamente Por esta zona Hacia lo que es el Menejilo Galeno O la salida La salida hacia el oriente Van a tener que tener mucha precaución Con anticipación, por favor Se van a tener que venir Ahí podemos observar Que hay bastante tráfico Ya se hizo bastante tráfico Acabo de pasar Yo por ahí Para venir Hacer esta transmisión Y sí Duré unos 5 5 o 6 minutos Ahí parado Porque no dejan pasar Debería ser uno y uno Es complicado Un socavón Se está abriendo Así es que Aquí en el puente De lo que es Los conos Esto aquí voy a dejar la transmisión Por favor Tengan mucha Precaución Ya checaron ustedes Ya se encuentran aquí Elementos de realidad Y protección Civil Esto es En el puente Aquí en el municipio De Cuaucla Conocido como El puente de los conos O el puente hacia la unila O el puente Hacia la zona Oriente Este es el socavón Que se encuentra Y por seguridad Las autoridades Han decidido Cerrarlo Va a aparecer Esta área Totalmente Cerrada Hasta aquí voy a dejar La transmisión Ojalá Y las autoridades Aquí dicen Yesi Hijo No puedo leer Su compostura Ya que es La única vía De acceso Tienes toda la razón Ojalá que las autoridades Agilicen esto Y sea rápido Fíjense que este puente Ha tenido mucho Mucha problemática Lo hizo el gobierno Del estado Y desafortunadamente Ha tenido varios vicios Y la empresa Que lo realizó Nos ha querido Hacer cargo De hecho No ha sido entregada En su totalidad Como debe ser A las autoridades Municipales Precisamente Por esta situación De que Ha faltado Diversas cosas Una de ellas Era la banqueta Este puente Tendría que haber tenido Banqueta No lo No tenía banqueta Esta administración Lo realizó Las banquetas Y entre otros vicios Que no entregó El gobierno Del estado Hasta aquí Hasta aquí voy a dejar La transmisión En un momento más Va el presidente Municipal Rodrigo Arredondo A venir Y a determinar Que se va a hacer Si van a esperar Hasta que el gobierno Del estado Realice esta obra O va a tener que intervenir Prácticamente El gobierno municipal Hay que recordar Que ya estamos A unos meses A un mes Prácticamente De que se entregue El gobierno Del estado Y entrará Por supuesto Margarita Como gobernadora Entonces Yo creo que Va a tener que intervenir El municipio Si no Esto se va a tardar Bastante A nombre de mi compañero Juan Manuel Lidardo Díaz Y un saludo Jorge Palomo Les agradezco Infinitamente Cuídense mucho Compartan estas transmisiones Para que más gente Sepa Adiós